¿Qué tal? Hoy, la receta que tú querías, la receta que tú buscabas, un estofado tan simple y tan sencillo, pero si eso lo piden, se los voy a hacer. Poco a poco iremos haciendo la receta que a ustedes les gusta y quieren saber para hacerles a diario. Estofado de carne. Una y media libra de carne cortada en cuadritos. Tres ramas de cebolla blanca cortada en cuadritos. Una cebolla colorada cortada en cuadritos. Dos cubos de concentrado de carne. Dos tazas de tomates grandes y maduros. Un pimiento verde cortado en cuadritos. Media taza de alberjas cocinadas. Dos cucharadas de cilantro picado. Dos cucharadas de aliño casero. Una zanahoria grande cortada en cuadritos. Tres papas cortadas también en cuadritos. Sal y pimienta al gusto. Vamos a poner una cucharadita de aceite. Y media cucharadita de aceite con achiote. Esto es muy simple. Hacer un estofado es muy sencillo, pero usted lo puede hacer a diario. A mí en lo personal me gustan mucho los secos, el estofado, que casi nunca lo como, pero me gusta mucho. Pero bien, muy fácil. Vamos a poner cebolla colorada o paiteña. Como decimos aquí, en la costa colorada, en la sierra paiteña. También hay libros que hablan de cebolla morada, pero vamos a poner el pimiento cortado en cuadritos. La base de todo esto siempre será un buen refrito. Eso sí, indiscutiblemente. Yo lo voy a poner, a mí me gusta mucho poner la cebolla blanca. Si tiene cebolla puerro, ¿encuentra? Póngale. Es un poquito más fuerte el sabor, pero le queda muy rico, muy rico. Bueno, ya está caliente, ya se está cristalizando y es el momento que primero pongo el tomate maduro. Vamos a poner un poco de sal. Un poquito de sal. La base, la base de nuestra cocina siempre será un buen refrito. Un buen refrito te va a permitir que tú degustes y comas sabroso. Es el inicio de un buen plato. Sal, sal, sal de mi mano. La sal fue dinero en una época. Esto tengo que dejar que se marchite, que se consuma. ¿Usted qué tal pasó anoche? Exageró su tiempo, ¿verdad? Abusó de los alimentos. Abusó del pip, pip. Abusó anoche. Pero yo te traigo una solución. Epa, la y forte. Dos veces al día. Tu vida está resuelta. Con coenzima Q10. Silimarina 140 miligramos. Complejo B. Y adiós, hígado graso. Regenerando la célula. El abuso por alcohol y comida superado. Trastornos hepáticos resueltos. Gracias a Natural Garden. Epa, la y forte. De venta en farmacias y sitios especializados. Hasta en un supermercado. Epa, la y forte. Epa, la y forte. Epa, si funciona. Producto comprobado. Después de darle a mis pacientes el tratamiento de palir durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado, como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, trinicéridos y enzimas hepáticas bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes EpaLib, porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. EpaLib. Producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. Encuéntrelo en... Ok, ahora vamos a poner la papa. Y vamos a poner que se dore un poquito la papa. Que se vaya cocinando. Al niño casero, próxima receta. Me imagino que tendrá 250 mil likes. Muy fácil de hacer. Ajo. Yo no sé si lo voy a poner. Está en mis libros también. Vamos a poner... Aquí... La zanahoria... Cortada en cuadritos. Movemos un poquito. Ya huele. ¿Cómo cambian los aromas? Dejemos que se cocine un poquito más. Para luego ingresar la carne. Ok. Ya está. La carne. Vamos a poner ahí. La... Movemos muy bien. Con el día don Hernán la meneamos. Para que los sabores se vayan... Ya el sabor del aliño. Para que usted disfrute. Como tiene que disfrutar del Rodeo Montuvio. Una muestra de nuestra herencia y cultura. Y pasión desde luego guayasense. Por buenas carreteras. Gracias a la Prefectura del Guayas. Nos revive nuestras tradiciones y nuestros gustos criollos. Esa es la Prefectura del Guayas. Gracias por estar con nosotros. La Prefectura del Guayas se siente orgullosa de anunciar la nueva vía. El Limón-El Dique. Una vía rápida y directa hacia el progreso de nuestra amada provincia. La Prefectura con pasión guayasense. Bueno, esto ya está. Como para echarle agüita. Vamos a echarle dos cubitos de carne. Intensifique el sabor. El cubito de carne intensifique el sabor. ¿Cómo le gusta? Bastante líquido con poco líquido. A ver. Con bastante... Qué mojo el arroz, pues, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Dos tazas y media más o menos. Y déjalo hervir. Hasta que la carne suavice. La carne es pulpa blanca. Que es especial para un estofado. No, la pulpa negra es más suave. Aquí la gente va a decir, déme pulpa. Compre pulpa negra si quiere freír y hacer listez. Compre pulpa blanca si quiere cocinar. Dejemos que se vaya haciendo poco a poco. Que vaya hirviendo. Estamos listos ya. Miren, la textura como cambió. La papa se ha cocinado bastante. Recuerden que les dije que la albergita estaba cocinada. La tengo que calentar nada más. Vamos a mezclar y listo. Y a buscar en qué servirla. Está suavecita la carne. Vamos a buscar en qué servirla para compartirla con ustedes. Importante, suscríbete. Comparte y ponle like si esta receta te gusta. Recetas que puedes hacer a diario en tu casa y para los tuyos. Para la gente que tú quieres. Y el gran secreto ya está. Que es mi platito con arroz blanco. Le puedes poner maduro y lo sirves. Listo. Calisto. Cómo me gusta. Cómo le gusta a usted. Qué sabroso que es. Y listo. Y listo. Estamos. ¿Sabes qué? EPA Leaf Advance. 300 miligramos de silin marina. Coenzima Q10. Además, complejo B. Vitamina C. Y si esto es poco, una vida saludable. Un hígado sano, no graso. Comprobado. Gracias Natural Gardens. La libertad es hermosa. La libertad con disciplina es mucho más sabrosa. ¿Saben por qué? Porque uno tiene límites y limitaciones. El límite es el respeto infinito que es la forma más perfecta del amor al ser humano. Comparto con ustedes mis recetas, mis pensamientos y toda mi ternura y todo mi afecto. Pasen bien.